A todo el mundo, acá estamos, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu, ¿cómo están? Estamos aquí empezando nuestro programa desde Ecomedios. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Macu, buenas tardes, feliz sábado para vos y para toda la gente que está del otro lado. Qué bueno, qué bien que te escucho, qué bien que te escucho, estás espléndida. Bueno, muchas gracias Macu, ¿vos también? Gracias, gracias. Bueno, lo tengo a Rodrigo, nuestro productor, que creo que está en la radio. Así es. ¿Cómo estás Macu? Un placer saludarte también a Marina y a los oyentes, exactamente, desde acá del Estudio de Comedios. Impresionante, cómo metés radio, parecés Héctor Larrea. A full Macu, a full. No, no, tremendo. Bueno, mandale saludos a Javier Martínez que está ahí. Dale. El otro día me tomé un rico cafecito con los directores de la radio, así que estuvimos hablando de muchas cosas, hay muchos proyectos, han armado ahí algo muy interesante, no solo de radio, que no sé si estoy autorizado a decirlo, pero bueno, vamos hasta acá entonces. Bueno, mando saludos a todo el mundo. Recién puse en mi Instagram, arroba mazucamacu, radio, eco medios, ya. Y aquí empezamos la barra de Macu. Anoche me invitaron a comer y a mí me gusta llegar un poquito antes, si es que no voy con la persona al restaurante o al lugar. Me gusta llegar un poquito antes para sentarme en la barra, relojear. Ya saben que me encanta la barra. Y fui a un lugar que no estaba habilitada, no te puedo creer. Así que no es lo mismo tomar un trago de bienvenida en un lugar en la mesa que en la barra. No sé ustedes qué dicen, pero siempre mejor pasar por la barrita, ¿no? Bueno, por ahí tiene que ver un poco con todos los protocolos, ¿no? Que se están viviendo. Totalmente. Bueno, no, para que. Donde fui era, estaba todo abierto. Me impresiona mucho cómo está. El otro día la doctora Coyne, que vive en Sheffield, en Inglaterra, es argentina de Trenkelauken, nos decía, Macu, lo que pasa es que, ¿te acordás, no? No es la segunda ola, es que la primera todavía no se fue. No se fue, claro. Yo les cuento a la gente, yo siempre en enero me estoy yendo todos estos años. También estuve tres años en Punta del Mar. Y, bueno, el hecho de los contagios, del COVID, de la situación que se vive en la costa argentina hizo que yo no fuera este año. Así que estamos haciendo radio desde acá, comunicando y viendo qué pasa hoy con todo el tema de las vacunas, esta nueva cepa británica que ya se encontró una persona que la tiene acá en la Argentina, con lo cual es tremendo porque es de 50 al 70% mayor de contagio. O sea, el contagio es más repentino. Ahora, un ratito, vamos a hablar con el doctor infectólogo, el doctor Omar Suez, que la tiene pero súper clara a todo este tema. Les cuento un poquito del programa. Va a estar Martín Rebaudino, como siempre, nuestro chef amigo de la casa, con su columna. El otro día me invitaron a, también, una comida en un jardín. Y en un momento estábamos presentándonos, qué sé yo, y había una chica al lado mío. Le digo, bueno, ¿y vos qué haces? Me dice, yo fui la mujer de Rogelio Poleselo, que para mí Poleselo es uno de los artistas más brillantes que ha tenido la Argentina, ha fallecido hace unos cuatro años. Así que me volví loco y miles de preguntas para Naná, que aparte de su albacea, la albacea de Poleselo, toda la obra de Poleselo la tiene Naná. Así que que ven ir a ver la obra, que no fui esta semana. Hoy vamos a hablar con Naná un poco sobre la historia de ella y con Poleselo, que también vamos a estar acá. Vamos a hablar con Esperanza Coaraza del Hotel Alvear, que también tiene una muy atractiva, una terraza muy linda para ir a tomar y a comer. Así que vamos a hablar. El maestro Claudio Sucho, Sucho Wiki, maestro de la economía. Vamos a hablar con él para ver qué es lo que nos depara, más allá de todos que estamos. Yo creo que estamos un poquito frizados y con temor con el tema del coronavirus. Hoy me decía una amiga mía que se le fue el COVID del coronavirus hace diez días. Es artista. Me dice, Macu, fui a pintar, volví a mi casa y era como si hubiera corrido 30 kilómetros. La gente que ha tenido coronavirus, la mayoría les cuesta mucho, mucho restablecerse. Ayer en el gimnasio, mientras hacíamos bicicleta, Diego, otro amigo, me decía, Macu, hace diez días que tuve coronavirus, que se me fue, y un atleta, no cualquier persona, me dice, no sabes lo que me cuesta hacer bicicleta o escalador, hace taekwondo. Así que las secuelas, por lo menos las inmediatas que deja el coronavirus, son preocupantes porque la gente no se logra restablecer. Y después vamos a hablar con una argentina que también con su familia se instaló en Miami, tienen hoteles y demás. Vamos a chusmear un poquito qué está pasando con todo Miami. Bueno, ahora la polémica, vieron, de que la gente va y se pone la vacuna ya, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Me pregunto si está el doctor Sued, ya está con nosotros. Puto, ya no. Perfecto. Vamos con la presentación, mientras me está escribiendo ahí Naná. A mí me pasa siempre, es la ley de Marfi. Yo escribo antes del programa, suponete a las diez de la mañana. Empiezo el programa y me empiezan a escribir en el momento en que empezamos el programa. Así que bueno, pasa siempre. Adelante con nuestros auspicios, Marina. Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Síguenos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Osdepim te estamos cuidando. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. ¿Sabías que Sushi Club ya inauguró la temporada en la costa atlántica? Conocés sus distintos espacios y no dejes de disfrutar del mejor sushi en tus vacaciones. Atentí que si estás en Pinamar, tenés un Sushi Club en Hotel Terrazas al Mar y Ufo Point en Avenida del Mar y Las Artes. Si estás en Cariló, tenés una sede de Sushi Club en Avenida Divisadero 1480. Si estás en Mar de las Pampas, tenés un Sushi Club en Carrelles Apart and Spa. Si estás en Mar del Plata, tenés dos sedes de Sushi Club. Una en Bernardo de Grigoya en 3947 y otra en Constitución, también en Mar del Plata, en Avenida Carlos Tejedor 792. Porque salir a Sushi Club es mucho más que salir a comer, es salir a disfrutar. Macu, le recordamos a la gente que también pueden escucharnos en ecomedios.com. Qué bueno, buenísimo, buenísimo. Ahí te escuchaba con la publicidad de... Sí, vayan llamando... Perdón, ahí me están escribiendo que Omar Suet no está atendiendo, el doctor. Vayan llamándolo a Sucho Wiki, por favor. Escuchaba recién la publicidad de Sushi, y de Sushi Club, que nos está acompañando durante todo el año. Una de las cosas que más me divierte, y ahora Rodrigo se va a ocupar de darme algún detalle, es que vengan mis hijos cuando hay fútbol, cuando jugaba Racing la Copa, Libertadores o algo, pedir Sushi Club a casa y mirar la tele, mirar el partido. Mañana hay un partido muy atractivo, que yo creo que excepto los de Lanús y los de Boca, hincha todo el país por Banfield, porque Banfield se juega una copa mañana contra el alicaído Boca, que se comió un baile el otro día con el San Pablo, tremendo, que podría haber perdido 5 a 0, más o menos, ¿no? Bueno, está Sucho Wiki, pero decime, mañana a qué hora es el partido, Rodrigo? Mañana desde las 22.10, Macu, en San Juan. Me pareció muy raro, después vamos a dar detalles. ¿Por qué se juega tan tarde? Teóricamente podría ser por la temperatura en San Juan, suele hacer mucho calor y cuanto más tarde mejor. Totalmente, gracias. Después de en un ratito preparate las formaciones y hablemos un poquito del partido. Señor Claudio Sucho Wiki, ¿cómo le va? Macu, qué placer. Para mí es un placer. Anoche, mirá, me invitaron a comer y en un momento cayó Federico Domínguez, hablaba maravillas de vos, que la semana que viene lo vamos a tener porque sacó un libro que se llama La rebelión de los pandemials. Uy, qué bueno, qué orgullo. Y qué bueno que te inviten a comer. Todo el mundo que salgo a comer me habla de vos. La vez pasada salimos a comer con Martín de Taz, no parábamos de hablar de Sucho, así que vamos a tener que salir, Sucho, a algún parque, algún lugar abierto y bueno, nada, con todas las medidas de seguridad, pero vernos. Qué bueno. Qué bueno estos elogios, me levanta el ánimo. Totalmente. Mirá, les contaba en el, vos sabés que voy a contar una pequeña anécdota antes de empezar a hablar de economía y de escucharte con atención, Claudio. En el año 2010 creo que nos conocimos cuando estábamos en Millennium, ¿no? Siempre lo cuento. Y yo decía, ¿cómo puede ser que este tipo, ahí no eras muy conocido, cómo puede ser que este tipo no sea conocido en todos lados, que era, la tenías tan, pero tan súper clara, que yo le decía a Santiago Ponlecica, al dueño de Millennium, le decía, che, ¿de dónde sacaste a esta persona? Es increíble. Así que bueno, después te fueron descubriendo y ya ahora sos una estrella de las opiniones económicas. Casi un estrellado. No, bueno, millones de gracias por esto y sabés todo el aprecio que te tengo. Totalmente. Bueno, a ver, viste que con este tema del COVID, del coronavirus, estamos todos, todos preocupados de no enfermarnos. Hay mucha gente que se está enfermando, mucha gente que fallece, o sea, esta plaga del mundo que es tremendo. Ahora bien, ¿qué está pasando con la economía? Mientras tanto estamos todos preocupados por el COVID, ¿qué pasa con la economía? ¿Cómo lo ves? ¿Me das un panorama, Claudio? Mira, para representarlo brevemente, creo que el 2020 y lo que viene del 2021, un factor común va a ser la desigualdad. No todos tuvimos las mismas posibilidades, incluso hay gente que pudo beneficiarse con la escenografía de la pandemia y hay tantos otros que quedaron fuera del sistema. Por eso lo primero que nos vamos a tener que adaptar es esta desigualdad, inequidad sobre todas las cosas. Parece una frase hecha, pero me parece que cuando uno mira, y en mi mundo, el mundo de las finanzas y el mundo bursátil, uno lo ve claramente en la evolución de las empresas. Hay empresas que valen el doble de lo que valían hace un año, sobre todo con razón, con justificación, porque nosotros la usamos el doble, y todo lo que tiene que ver con logística, o sea, que me acerquen los productos a mi casa, con tecnología, con plataformas para comunicarnos, etcétera, y tantas otras, como hoteles, aviación o empresas ligadas al turismo, donde prácticamente quedaron fuera del sistema. Por más que se recupere, es muy difícil que ellos se recuperen. Tremendo. El otro día, a ver, quiero hacer una pausa acá porque me acordé de un tuit que hiciste el otro día, que escribiste el otro día, pero quiero volver después a este mundo desigual que planteás. El otro día dijiste que Elon Musk había puesto, no sé, que había escrito sobre una empresa y todo el mundo fue a comprar acciones y se equivocó y compró de otra empresa, ¿no? Sí, es que eso creo que nos interpela a todos, a todas las actividades, a la tuya también, Macú, porque vivimos en un mundo donde la velocidad está por encima de la precisión. Y a veces con tal de dar una noticia, porque la están dando todos por no quedarte afuera, para que le daba, hagan doble clic a un título, para que me compren, para que me lean, para lo que fuera, se utiliza un título y nos quedamos todos con el título, sin leer la nota completa. ¿Qué es lo que pasó ahí? Elon Musk tiene 44 millones de seguidores. 44 millones de seguidores. Y se le ocurrió poner, simplemente, que por las claves de seguridad que te exige WhatsApp o los cambios de WhatsApp, era mejor usar Signal como app de comunicación. Automáticamente la acción de Signal subió de 60 centavos de dólar que valía, en 10 minutos todo esto, a 40 dólares. O sea, multiplicó por 70 el valor. Hay gente que se hizo millonaria, obviamente. Hasta que la empresa salió a decir, ojo, amigos, que yo no cotizo en bolsa, Signal no cotiza en bolsa. La Signal que están ustedes comprando es otra, que no tiene nada que ver, es biotecnológica. Y ahí se volvió a derrumbar la acción hasta 8 dólares. Pero independientemente de la anécdota, que pasó lo mismo con Zoom... Pará, pará, pero una pregunta. Y la otra empresa, la que todos se equivocaron, ¿eso le benefició o le jugó en contra? No, no le cambió. Aquel que tenía acciones, de repente la vieron subir de precio y pudieron aprovechar y venderla. Ah, claro. Igual la hizo conocida, porque quizás nadie la tenía en el radar, es una empresa biotecnológica, tampoco era que era tan mala. Pero ya había pasado con Zoom, que hay otra Zoom, que es China, que es tecnológica, y que también había subido un montón porque confundíamos el nombre. Pero eso que yo tomaba de ejemplo era quizás para interpelar el mundo de hoy, ¿no? Donde estamos todos haciéndonos ecos de un montón, incluso con el COVID, de títulos, sin la racionalidad de la noticia final. Exacto. La rapidez, la instantaneidad. Claro, que en tu profesión debe ser terrible también, ¿no? Porque hasta qué punto chequeás la fuente, hasta qué punto no. Totalmente, totalmente. Interesantísimo lo que planteaste de Musk el otro día. Y bueno, ahora volvamos a la desigualdad. Una desigualdad... Yo me acuerdo cuando íbamos a Estados Unidos las primeras veces que nos invitaban, íbamos a un grupo de periodistas y todo, yo veía eso, ¿no? Veía un mundo que era de crecimiento y otro que estaba fuera de sistema. Y siempre decían en Estados Unidos, el que está fuera de sistema acá, chau. O sea que ahora lo que vos planteás es que va a haber mucha gente fuera de sistema en el mundo. Y es que hay activos que ya son inalcanzables. Pensá lo que ganás, pero no te quiero deprimir después de la buena introducción y presentación que me hacías. Pero pensá lo que ganamos cualquiera, cualquier oyente por año. Dolarizalo. Y pensá cuánto tiempo te va a llegar a comprar en el lugar de tus hijos o lo que fuera la casa en la que vivís hoy. Y vos decís, es imposible hoy juntar 10.000 dólares. Pero en el mundo pasa lo mismo. Cuando hablas de 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, parece nada, pero en términos de posibilidad de ahorro es casi imposible. Donde la gente se va a quedar. Por eso es tanto desconformismo alrededor del mundo, obviamente de distintas bases, ¿no? Lo que en España es una crisis, para nosotros sería un paraíso. Y lo que para nosotros es una crisis, quizás para un haitiano es un paraíso. Pero, dicho esto, salvando de donde arranca cada uno, fíjate lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Italia, la desconformidad en el presente es un factor común y la incertidumbre sobre el futuro, porque muchos perdieron la esperanza de cambio, de decir, bueno, bueno, qué sé yo, es un año de crisis, después voy a ganar, la voy a recuperar y después me voy a comprar una casa, voy a comprarme un auto, voy a poder salir, voy a poder estudiar. Bueno, esos costos, esos precios quedaron muy lejos con el poder adquisitivo de la gente. Creo que eso refleja más un problema político que económico. Totalmente, totalmente. Porque cualquier departamento chico acá en Buenos Aires o casa o lo que sea, tenés que empezar a hablar de 50.000 dólares mínimo, ¿no? Mínimo. ¿Y cómo hacés para juntar 50.000 dólares? Claro, pensalo en pesos en la capacidad de ahorro. No, bueno, perdón, perdón, lo dije en dólares porque acá vas, entras a las inmobiliarias y si hablas en pesos te miran con una sonrisa. No, 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 está perfecto porque te van a pedir 50.000 dólares, como decís vos, pero 50.000 dólares ya a valor pesos, tenés que ganar. Vos pensá que el 70% de los argentinos gana menos de 80.000 pesos. Y 80.000 pesos estás hablando de, no sé, 400 dólares. Claro. Cuando un salario, por mi época era la pelea por 1.000 dólares, ¿no? Totalmente. Yo creo que la capacidad de ahorro no solo a la Argentina, sino al mundo lo está afectando. Porque, por ejemplo, Europa y Estados Unidos ahora con el tema del COVID, ¿en cuánto nos repercute mundialmente también esa crisis? ¿En cuánto repercute a la Argentina? Porque también estamos muy mal nosotros, pero también nos repercute que el mundo esté así. Vos lo planteaste recién. Hoteles, aviones, etcétera. Y depende para la generación, Macu, porque hay gente que estos cambios le van a venir muy bien, van a ser un puntapié inicial. El hecho de que vos digas, bueno, ¿sabés qué? No voy a ir más a una oficina, voy a trabajar a distancia. Para vos, para una persona quizás sea un margen mucho mejor, pero para el que vivía de la combi, que te llevaba al colegio, o el que te llevaba a la oficina, o lo que fuera, es la ruina. Por eso, insisto con que esto, viste que en economía todos le ponemos una letra, ¿no? Efecto B corta, U. Y yo siempre insisto que la economía moderna va a ser efecto K de kilo. Pero no por los Kirchner, y no es que haga una alusión política, sino que a algunos les va a ir muy bien, como la parte de la K, y a otros les va a ir muy mal, como el parte de la K, pero también dentro del mismo rubro. Por ejemplo, en el microcentro, donde yo trabajo, había, en la manzana donde yo estoy, había 10 restaurantes. Hoy quedan 4. Los 4 que quedan les va mejor, porque hay menos, hay los mismos comensales, o menos comensales, pero para mucho menos restaurantes. Pero nadie escribe la historia de los 6 que no están más. Pero esos 6 que no están más, no es solo el restaurante, es hasta el que le distribuía la gaseosa, el que le vendía el alfajor de maicena, el que le traía la salada de fruta. Bueno, por eso va a ser muy K de kilo. Y va a depender mucho de la capacidad que tenga cada uno de adaptarse, ¿no? Totalmente. Mira, hace unos 4 meses me llegó una versión que yo la escribí en un tuit, en donde las empresas, bueno, el replanteo de lo que estamos hablando un poco de que la gente trabaje desde su casa. Y me había llegado la versión de que Telecom, es decir, el grupo Clarín, vendía el edificio. Y el otro día confirmó que vende el edificio que, o sea, que la gente a dónde va a ir a trabajar. O lo van a poner en otro lugar que ya tienen, o la mayoría de las personas va a trabajar desde su casa. Ese es el tamaño del desafío de lo que viene, ¿no? Tal cual. Entonces, para alguien que se dedica a la construcción chica, arreglarte las cortinas, en ambientalizar, en ambientar tu casa para que puedas a su oficina, en la tecnología del 5G, como nosotros como empresa nos sirve mucho más invertir en la casa del empleado para que tenga buena comunicación, para que no se le caiga internet, para que tenga una oficina y no se divorcie. Los ZUM, los ZUM de los edificios se están convirtiendo en business center para que la gente vaya y trabaje y salga un rato de su casa. Entonces, vas a descentralizar. Entonces, el que abre un bar en un barrio de barrio, quizás ahora tenga mucho mercado porque tiene buena logística para distribuir el delivery, etcétera. Y el que esté en el microcentro, hacer delivery es un lío porque el tránsito y demás. Entonces, vas a tener una rotación enorme donde los microcentros del mundo está pasando, yo lo vivo a nivel bolsa, los microcentros del mundo se están convirtiendo, tarde o temprano se van a convertir también en barrios residenciales. Porque antes vos tenías, tu ambición era vivir en Buenos Aires o cerca del colegio de los chicos o donde trabajás y tener una casita de fin de semana o un lugar, un parque de fin de semana. Ahora va a ser al revés. Vos vas a vivir afuera y quizás tengas un apartamentito o algo chiquito en capital por si te tenés que quedar a dormir alguna vez. Ese cambio va a ser la ruina para el que tenía, imagínate el que tenía un kiosco abajo del edificio de Telecom, el que vos decías. Y que había mil personas que habitaban ese edificio que le compraban toda la mañana una gaseosa o cigarrillos o lo que fuera. Sí, sí, totalmente. Para ese tipo es la ruina. Para el que está en un barrio quizás se ve, mira cuánta gente vino, qué bueno, yo tenía algo que la alquilera de rebajo y ahora tengo el doble de gente de lo que tenía antes, porque vos te quedás en tu casa, almorzás cerca de tu casa. Se agregó consumo barrial, ¿no? Por eso uno debería estar despierto, porque va a depender de la capacidad de cada uno y de la edad de cada uno. Eso también va a haber una grieta generacional. Nosotros tenemos menos revancha en la vida, Macu. Las generaciones más nuevas se pueden equivocar, pueden viajar, pueden ir. Exacto. Exacto. Claudio, te quiero aprovechar, vos que sos un gran especialista en la bolsa, ¿qué pasa en este mundo, en la Argentina, tan convulsionado en la bolsa de comercio? ¿Cómo es el tema ahora con el tema de las empresas y demás? ¿Qué ritmo lleva la bolsa? Mirá, la otra vez escribí una nota que decía, no me preocupan los precios baratos, me preocupa que aunque sean baratos no haya comprador. El problema que tiene la Argentina es que no tiene inversores a largo plazo. De corto plazo puede haber, pero de largo plazo no, porque en el fondo sabés que te estás comiendo infraestructura. Cuando ves lo que vale un banco, bursátilmente alrededor del... Un banco argentino vale la mitad de lo que vale un banco peruano del mismo tamaño o un banco colombiano del mismo tamaño. Vos mirás YPF, YPF vale 2.000 millones de dólares. Cuando yo empecé en bolsa, recién debutaba o empezaba a cotizar Petrobras y me acordaba que Petrobras era la mitad de YPF. Hoy YPF ni siquiera es el 5% de Petrobras. No es que me estoy comparando con el primer mundo, me estoy comparando con países que también tuvieron problemas de corrupción. Claro. Bueno, para Petrobras, especialmente Brasil con Petrobras, ¿no? Tal cual. Donde tuviste mucha gente presa, donde también tuvieron COVID, donde también tuvieron gobiernos de un extremo al otro que pasaron en 3, 4 años. En Perú se llevaron puestos a 3 presidentes este año. Se suicidó el anterior Alan García. Alan, sí, sí. A pesar de ese marco político, vos ves que un bono de cualquier lugar de esos rinde 4% anual y en Argentina 18. Solo Sri Lanka y Venezuela tienen más tasa de interés que la Argentina. Solo 7 países tienen inflación superior a 2 dígitos. Entre ellos nosotros, y nosotros con creces, ¿no? 36%. Por lo tanto, bursátilmente, vos ves que Argentina perdió mucho terreno de inversión a largo plazo. Vos ves empresas que se quieren ir, pero no ves compradores. Porque uno entiende que las cosas estén baratas, pero cuando están baratas los libros dicen que aparecen compradores por todos lados. Esto me hace pensar que Argentina todavía no tocó fondos. Porque cuando empieza a tocar fondos es cuando mucha gente... Ya no ves tantos carteles de venta en los edificios. Y hoy pasás por cualquier lado y ves venta, 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 venta. Exacto, exacto. Mirá, anoche escribí un tuit porque me llamó la atención... Te voy a hablar de una industria, la industria de la salud, que está en bancarrotas, ¿no? Según todos los privados y el gobierno que quiere avanzar. Ayer dio una nota a la Nación el presidente, el director de OSDE. Nunca en la vida vi que alguien de OSDE tan importante dirá la cara. Imaginate cómo debe estar esa industria para que este señor salga a decir lo que empezó a decir. Es decir, hay temor de que el gobierno avance sobre la salud privada, ¿no? ¿Cómo lo ves ese tema? Mirá, a ver, es contrafáctico. Yo lo único que te puedo decir es mirar los países como es el sistema de salud de la mayoría de los países. Y existe un punto donde vos digas, yo quiero hacer un esfuerzo para ganar un poco más porque me quiero garantizar y pagar una cuota para lo que fuera. Eso en el mundo se llama o tiene un nombre que se llama meritocracia. Para algunos es injusto porque todos no tenemos las mismas posibilidades. Entonces quieren que todos seamos iguales. Pero para otros hay gente que se conforma viviendo de una manera que yo, no sé, yo tengo tres hijos. Uno de mis hijos y es su ambición es tocar música en el bolsón. Y está bárbaro, pero es muy consecuente él con su idea. Porque yo le digo, cambiate, ¿querés que te compre una remera? No, no necesito. ¿Querés que te compre un pantalón? No, no necesito. Quiero tocar música y en su mundo es muy coherente y él vive con 10 pesos. Tengo otro que no, que tiene que ser de tal marca, porque si no, no, que lo que fuera. Pero el placo labura, se lo paga él, se esmera, pero también es ser coherente. Entonces, no todos los seres humanos somos iguales. Entonces, yo puedo decir, mira, yo voy a hacer un esfuerzo doble, me voy a pagar una mensualidad porque quiero tener un sistema de salud, por lo que fuera, y descomprimir al sistema público. Al descomprimir el sistema público, quedan la gente que no tiene acceso, tiene más acceso al servicio público porque otros no lo usan, porque se pueden pagar privados. Si yo me lo puedo pagar privado, es bueno también para todos, porque descomprimo el servicio para aquel que no se lo puede pagar privado. Y eso generalmente es mercado, y va limpiando, y vos tenés obras sociales de acuerdo al alcance de cada uno, tenés seguros de salud. Yo digo, mira, yo al médico, 2.000 pesos puedo pagar, lo que no puedo pagar es una internación de 50.000. Entonces, hay seguros médicos que vos pagás un seguro y te cubre a partir de cierto valor. La actividad privada desarrolló distintos mecanismos de acuerdo al alcance y a la ambición de cada uno. ¿Están en la bolsa estas empresas de salud? ¿Cotizan en bolsa? A ver, no, Swiss Medical no cotiza, Vosde tampoco cotiza, Galeno tampoco. Estoy pensando de, hay un par así, pero más que lo tienen integrado en un negocio, pero no, no cotizan. Sí hay compañías de seguro y las compañías de seguro, muchas además son accionistas de esas empresas, ¿no? De este tipo de empresas. Claudio... Pero no, no directamente, no que yo recuerde ahora. Claro. El tema del dólar. El valor que tiene el dólar ahora es un valor ficticio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo? Porque la Argentina piensa en dólares. Piensa el obrero en dólar y el dueño de la empresa o el millonario piensa en dólares. ¿Cómo está ese tema en la Argentina hoy? ¿Cómo lo ves? Es que te tengo que repreguntar cuál. ¿El oficial o el paralelo o el contado? No, te diría que el blue. El blue... En principio, después vamos con el oficial, pero hablame primero del blue. ¿Qué está pasando con ese tema? A ver, si te lo tengo que describir técnicamente, por cantidad de pesos que hay en circulación, por lo que vale, por la historia y demás, te diría, mira, es un dólar caro. Pero no es la foto de hoy. Es la foto de la expectativa futura. Como vos supones que va a haber una inflación superior al 50%, porque las cosas suben, la carne suben dólares, las pacientes subieron más que el dólar, los impuestos del gobierno subieron más que el dólar, pero de las provincias también subieron más que el dólar. Como todo eso es inflacionario, a la larga, hoy te diría que técnicamente es caro, pero en el tiempo no, el paso del tiempo lo convierte en una moneda de ahorro. Entonces es un tema de cuándo tenés los pesos. El dólar oficial, obviamente, no es que es caro, no es que es barato, perdón, pero es un bien que escasea, porque hoy hay más comprador que vendedor, y como la gente no consigue, compra dólar sustituto a través de bienes. El sojero no vende la soja, el que alguien quiere cambiar el auto porque es una manera de conseguir dólar oficial, o compran cosas importadas para comprar dólar oficial. Entonces, bien dicho de mercado, todo el dólar vale bastante más que este 90, que sería el dólar. El dólar solidario está en 145, y creo que ese es el dólar real, porque ahí es donde se estabilizó, es donde la oferta y la demanda se estabilizaron. Exacto. Es el contado con liquidación. O sea, si yo tendría que expresar un tipo de cambio valuado hoy, es este 140, 145, que con el tiempo se va a ir quedando por el tema inflacionario. Te hago la última pregunta, Claudio. ¿Qué opinás de la oferta que hace el gobierno de Uruguay para los argentinos? ¿Qué destacás de ahí? ¿Es beneficioso? Porque hay mucha gente que se fue a vivir a Uruguay. Sí, suponete que, no sé, vos sos un líder de opinión y tenés mucha experiencia en este rubro. Y te enterás que una radio o competidores tuyos dejan una audiencia vacía o no atienden bien a esa audiencia. No sé, se vendió un canal y ese canal se hace completamente ideológico y representa solo una opinión. Y vos pones una oportunidad ahí. ¿Qué haces? La tomás, salís a cazar esa audiencia diciendo, mira, yo estoy en esta radio que no tenemos ideología, que escuchamos todas las voces, que no me paga nadie, que no respondo a nadie, que soy independiente. ¿Aprovechás o la dejas pasar? No, no, yo aprovecho. Un lugar de libertad lo aprovecho inmediatamente. Bueno, es lo que está ofreciendo Uruguay. Te dicen, che, ustedes le cobran tanto de impuestos, tenés miedo de que no te dejen exportar, tenés miedo de que no te dejen importar, querés sembrar y te castigan, no sembrás y te castigan porque no sembrás, tenés dudas de la propiedad privada porque te las pueden tomar, no te las pueden tomar, no pasa nada. Aprovechan las circunstancias y te dicen, mira, vení acá, hablamos el mismo idioma, somos la misma cultura y te respetamos la propiedad privada. Y creo que están aprovechando la situación de las dudas que tenemos los argentinos o algunos, algunos argentinos tenemos, no todos, yo la tengo esa duda, si en Argentina existe el mérito, si te premian el esfuerzo. No, bueno, el presidente ya dijeron que el mérito acá no funciona, la meritocracia. Bueno, si yo puedo educar a mis hijos, si me escuchan todavía, le diría, para mí el fin no justifica los medios. Y aparte, ese presidente, un amigo, perdón, un amigo peronista me decía, qué buen presidente que tiene Uruguay, la verdad, y no precisamente un peronista recalcitrante, sino un peronista moderno. Entonces decía, mirá qué buen presidente que tiene, ¿no? Un presidente cercano a la gente, o sea, el otro día estuvo en una playa y estaba con la gente, un presidente fuera de lo común, ese es el nuevo presidente de Uruguay. Sí, pero en realidad el presidente representa a la sociedad. ¿Qué sociedad estamos creando? Yo una vez, me acuerdo hace mucho tiempo, fui a buscar inversiones en un viaje de la bolsa, fuimos a buscar inversiones afuera, ¿no? Hicimos un viaje de tratar de captar inversiones para la Argentina. Fuimos un grupo muy grande y me acuerdo que un holandés me dijo eso, a mí no me importa quién gobierna, a mí me importa cómo piensa la sociedad, porque la sociedad es el que pone el gobernante. Si para la sociedad el fin justifica los medios, a mí no me gustaría que mis hijos vivan en un lugar donde el fin justifique los medios. Totalmente. Me encantó la pregunta o la reflexión que te hizo ese extranjero con respecto al país. Claudio, querido, te mando un abrazo enorme, siempre me fascina hablar con vos y sos un tipo muy claro, así que te agradezco la atención. Igualmente, Macu, sabés lo que te quiero, abrazo enorme. Chau, gracias, igualmente. Claudio Suchowiki, aquí en la tarde con nosotros, estamos en Ecomedios, esto se llama La Barra de Macu, La Barra porque me encanta, me encanta pasar por las barras de los restaurantes y La Barra porque son amigos los que hablan con nosotros y si no son amigos nos hacemos amigos, como el caso de Claudio Suchowiki que es un gran amigo. Tenemos comerciales y después venimos con el señor Martín Rebaudino, el chef ejecutivo del restaurante Rux. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocé los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, muy bien. Aquí estamos. Tenemos comerciales en la dulce voz de nuestra excelente locutora que la tenemos este año aquí con nosotros, Marina del Rivero por segundo año, ¿no? Ya estamos en el 2020. Claro que sí. La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Os de Pym, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando. Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. ¿Sabías que Sushi Club ya inauguró la temporada en la costa atlántica? Atentí, conoce todos sus espacios y no dejes de disfrutar del mejor sushi en tus vacaciones. Por ejemplo, si estás en Pinamar tenés un Sushi Club en Hotel Terrazas al Mar y en Ufo Point esto es en Avenida del Mar y Las Artes. Si estás en Cariló tenés un Sushi Club en Avenida Divisadero 1480. Si estás en Mar de las Pampas tenés un Sushi Club en Carrelles Apart and Spa y si estás en Mar de Plata tenés dos sedes de Sushi Club en Bernardo de Irigoyen 3947 y si no en Avenida Carlos Tejedor 792. Porque salir a Sushi Club es mucho más que salir a comer es salir a disfrutar. Adelante Macu. Es que cuando empezaste a mencionar en los lugares que está Sushi Club me empezaron a dar ganas. Ay sí, que ganas. Siempre que leo este aviso me da ganas. Sí, Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas me acabas de decir. Hacer una recorrida. Mar del Plata, ¿no? Me acuerdo qué linda ciudad Mar del Plata y qué buena oferta gastronómica tiene Mar del Plata. Sí. Yo me acuerdo cuando mis padres me llevaban y íbamos, clavábamos en la Bristol, Bristol, le tengo fotos en la Bristol, mi viejo, claro, de Bolívar les encantaba ir a un lugar que hubiera, no le tenían miedo a la multitud, con lo cual parábamos en un departamento, en la avenida Colón y Corrientes y nos íbamos caminando, sí, nos íbamos a cinco cuadras de la Bristol y nos íbamos caminando a la playa, con lo cual a mi papá y a mi mamá nunca les molestó que haya miles de personas, ahora eso es imposible, pero la Bristol en ese momento era como, qué sé yo, la avenida Corrientes y mi viejo, como venían de Bolívar que era muy tranquilo todo el año les encantaba ir ahí, así que bueno, pero bueno, me quedo con los, a mí ahora que me encantan los restaurantes y la comida y salir y pasarla lindo y conocer, Mar del Plata tiene, es una oferta gastronómica, espero, bueno, es lo que decía Claudio Suchowicki recién, seguramente que si la oferta antes era de, no sé, suponete, mil restaurantes, lamentablemente van a quedar 300 o 200 porque esto es una, es una carnicería, pero bueno, lamentablemente es el mundo que nos está tocando vivir hoy. Anoche hablé, anoche puse un tweet sobre, lo comenté hace un ratito sobre la, la medicina privada y a mí me encanta cuando gente que los considero mucho más inteligentes que yo te ponen me gusta, fue hoy la sorpresa al ver que había puesto un me gusta o un like a mi reflexión sobre la medicina privada y sobre OSDE lo hizo Marcelo Zetkovich, ese psiquiatra, es el psiquiatra en jefe de la clínica INECO de acá de Buenos Aires que es la que fundó Facundo Manes, una de las mentes más brillantes que yo conozco, Marcelo Zetkovich, así que no sé, me llenó de orgullo y un gran amigo aparte. Y no solo eso, y si ya no era, si no hubiera sido suficiente con Marcelo, recién también puso un me gusta el doctor Oscar Oscar Mendiz es el titular del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, o sea, una eminencia argentina al mundo, así que es como que, uff, no sé, me da, me da mucho orgullo, así que después les mandaré un WhatsApp agradeciendo el apoyo a ese pensamiento. Bueno, creo que tengo en línea al señor Rebaudino, señor Martín Rebaudino, a propósito, Oscar Mendiz es muy cliente de Rux. ¿Qué hace Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marco, ¿cómo te va? Un placer, todo bien, ¿cómo estás? Igualmente, acá trabajando, acá en los fogones, así que, bueno, contesto, haciéndole lo que uno le gusta. Un pequeño comentario, le cuento a la gente que estuve el jueves en la vereda de Rux comiendo y como hago siempre me dejo sorprender por este maestro con el cual voy a hablar, así que comí riquísimo y bueno, te agradezco Martín la atención y después, bueno, la charla, obviamente, que siempre es clásica en nosotros que nos divertimos un montón en la vereda. Nos divertimos, la verdad que nos divertimos, tomamos una copita de fumante y ese vino está rico que probamos, ¿no? Tomamos un tintito, me convidaste un tinto de Salenten, creo que era, un corte de tinta de Salenten que está impecable, ese vino está muy rico, calidad precipitativo. Lo tengo a Tomás Mazuca, te conté que Tommy está con su novia con Kiara en Mendoza y justo ayer habían estado en la bodega Salenten y ahora están comiendo en el restaurante de Lucas Bustos en el espacio Trapiche, así que agradezco a la gente de Mendoza. Divino ese lugar, la bodega ha salido ahora premiada con una de las mejores bodegas del mundo, Trapiche. Sí, muy buena, divina, divina y el espacio que hicieron, es un restaurante que tiene una cava, Martín, tenés que conocerlo, es divino ese lugar. He estado, he estado en ese, porque un cocinero mío, mendocino, trabajó conmigo tres años y bueno, volvió porque tenía su novia, su familia allá, así que se fue a vivir a, se fue a vivir como se llama, a Mendoza de nuevo, así que un día fui a Mendoza a visitar las bodegas y una de las bodegas que fui a ver fue a Trapiche, así que almorzamos, tiene una huerta afuera donde, eso es increíble, tener tu propia huerta donde, buscas tus propios alimentos de ahí, eso tiene un valor agregado gigante. Totalmente, bueno, y al otro, atrás Trapiche la bodega y al costado derecho de Trapiche está Peñaflor que es la dueña de esa bodega también, una de las bodegas más grandes del mundo. Sí, 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 sí. Así que, bueno, la van a pasar linda en Mendoza, en Mendoza se la pasa también. Sí, en este momento están comiendo ahí en Trapiche, en el espacio de Trapiche, mientras tanto, Lucas Bustos, recordemos, un gran chef argentino mendocino, está trabajando en Galicia, como te conté el otro día, Martín. ¿En Galicia? Sí, en Galicia. Mirá vos, qué bueno. ¿Dónde puede estar? Vos conocés Galicia, así que, ¿dónde puede estar, Lucas? Y no, en Galicia, digamos, está, pueblito, pueblito que uno esté, ciudad, en la que uno pare, hay miles de lugares buenos, o sea que, es excelente la cocina gallega, porque tiene mucho producto de mar y súper fresco, ellos cuidan mucho, mucho el producto de mar y el pulpo, las cigalas, las lampreas, el bogavante, el bogavallo es famoso en esas zonas. Martín, bueno, con ganas de escucharte, ¿qué preparaste hoy? ¿De qué tenés ganas de hablar? Y había pensado en unos langostinos que estoy haciendo ahora, que tienen una base de pan de brión, azafranada. ¿De dónde compras los langostinos? ¿De dónde vienen? Los langostinos me los traen del sur, generalmente del Golfo San Matías, y tengo otro proveedor también que me trae de Santa Cruz. Ya habíamos hablado en algún momento. ¿Vos notás la diferencia? Porque a cualquier comensal, o sea, nosotros vamos, yo creo que yo no notaría la diferencia. ¿Se nota la diferencia entre uno y otro o no? Tiene que ser medio más experto, ¿no? Pero varía un poco la intensidad y el color, porque al estar en el Golfo San Matías, el alimento, digamos, está como más, tiene más alimentación ahí, que una playa abierta. Si es una playa abierta, o en una zona del mar, que hay mucha corriente, generalmente no hay tanto alimento, y se alimentan todo de los pequeños crustáceos y todo, entonces eso le da el color y el sabor al langostino, ¿no? Va a ser más intenso o menos intenso el sabor, pero la mejor forma de saber si son buenos, si tienen un sabor intenso, es comerlos enteros, disfrutarlos enteros, pelarlos, trabajarlos con las manos, hacerlos a la parrilla o a la plancha vuelta y vuelta, con un poquito de sal marina encima, un chorrito de aceite de oliva, y comerlos todos. Generalmente lo que hacen es, arrancan la cabeza del cuerpo de la cola del langostino, y generalmente se suele comer ese coral, que es un juguito rojo que tiene en la cabeza del langostino, y eso para el que sabe, eso es mejor que comer la parte de la cola, ¿no? Mirá. Eso es un... Sí, 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 sí. Pero, digamos que en Argentina no es tan común eso, salvo algún entendido, alguien que sepa, te los pide enteros, pero si no, generalmente en la Argentina es porque quiere que te hace pelado, con la cola, con el timón atrás, como se le llama el timón, o el tailón, ¿no? Se lo deja así, como para que la gente lo tome de ahí y lo coma. Claro. Antes que entres en el detalle del langostino, te quiero decir que el otro día me hiciste recordar a las zanjas, entrecomillado, ¿no? de atrás de la vía de mi casa en Bolívar, donde íbamos a pescar ranas. El otro día me mandaste una rana que estaba... Sí, una rana provenzal, qué rica, sí. Exquisita, exquisita la rana que me mandaste. Te juro, Martín, me olvidé de conversar después sobre ese tema, pero me hiciste recordar a Bolívar a mis 15, 16 años que íbamos a pescar ahí ranas atrás. Sí, sí, yo también. Yo también, me acuerdo, también nos pescábamos y comíamos. Pero es una carne muy blanca, muy rica, está entre el medio, entre el pescado y el pollo. Es como en el langostino, es ilegal para comerlo con la mano a eso. Exacto. A veces en el restaurante la gente le da un poco de cosa, pero hay que saborearlo ahí con los huesitos y todo. Si tenés un segundo, ahora cuando hablemos, empezá por el langostino, si tenés un segundo, comentale a la gente cómo hacés las ranas y dónde se pueden conseguir, porque no es tan común conseguir ranas, ¿no? No, no, no. Yo las... No son tan fáciles y es un producto que siempre ha sido caro porque el cultivo, perdón, la cría es mega complicada y además no hay frigoríficos, porque eso generalmente se pide un turno en un frigorífico que generalmente se usa para otro propósito, para faenar las ranas, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas más importantes. Y en Uruguay... Es un producto caro. Mirá vos, tenés idea de precios, ¿podés decirnos precios? Porque no creo que la gente sepa lo que sale en las ranas, qué sé yo, no es algo común. Debe estar más o menos la docena de ranas, debe estar entre los 4.000, 4.000 y pico pesos la rana. Ah, caro, caro, caro. El kilo. Es un producto caro, por eso generalmente sirve... Yo pongo cuatro ranitas, son cuatro... Son cuatro patas de rana, pero son grandes, son esas ranas toro que... Muslos, sí, 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 muy grandes, sí, sí. Y a vos te hice media porción, como habías hecho varios pasos. Ah, lo que me mandaste es media porción, o sea que... A vos te mandí media porción, porque claro, te habías hecho como cinco pasos, ¿no? Más o menos, entonces... No, no, me diste pero un montón, era un ejército que venía a traerme comida, pero yo pensé que era un plato como completo, o sea que es un plato muy abundante el de las ranas. Es abundante, no, es abundante, parece... Pero lo que te quería decir es ese tema, que el tema del frigorífico, en Uruguay tienen, ni ellos exportan ni mandan a todo el mundo, porque tienen un frigorífico solamente para el faenado de ranas. Entonces, acá en Argentina no hay. Entonces, ese es uno de las... digamos, de lo que generalmente dificulta el consumo, ¿no? Estos son pequeños productores que lo elaboran en Río Cuarto, y acá me lo trae un amigo mío cordobés, exfutbolista, este... se llama Gabriel, y las trae él una vez por semana. Generalmente vienen frisadas, no vienen frescas, este... así que, bueno, nada, se pasan un poquito por harina, y después se fríen, que queden súper crocantes, y yo la... después las hacemos a la Provençal, es una de las únicas recetas que existe para la rana, digamos, ajo, perejil, hay gente que las rellena, las deshuesas, las patitas rellenas, pero lo mejor es ajo, perejil, rebozadas, se fríen, que queden bien crocantes, y nada más, vino blanco, una gotita de jugo limón, lo mejor que hay. Qué increíble, buenísimo, me encanta, me encanta, muy rica, te felicito, como por supuesto, riquísimo, como todo lo que haces vos. Vamos con los langostinos, contame cómo los haces. Un plato para los reyes, porque no hay... y antiguamente estuvo siempre ligado a las familias aristocráticas, con mucho dinero, generalmente en Francia se usan mucho, entonces es un producto como el caviar, es un producto muy respetado. Increíble, por eso te juro que me encantó, y aparte me llama la atención que sea una de las pocas recetas que hay para hacerlas, o sea, de las formas, no recetas, sino de las formas de cocinarlas, que hay para comprar. Sí, hay otras, pero es como que me digas, el filete es rey, ¿cómo queda? La mejor forma, la romana, así huevo, huevo, harina, y se fríe, y con un puré rico de papas. Claro. Yo creo que, de otra manera, yo hacía un ceviche de pejerrey acá, después lo hacía asado al horno con un resplito de ajo, ajo, tomatitos, alcaparras, y era perfecto el pejerrey, pero a la romana no hay, es imbatible. Ponés a cualquiera, hacemos varios chefs con la misma ingrediente, en este caso, con el pejerrey. Bueno, hagan una receta todo distinto, vos te mandás la receta de la romana que esté bien hecha, no esté aceitoso, nada, te volés de oco, puede ser una carne bien blanca, es espectacular el pejerrey, es muy, pero muy noble ese producto. Totalmente, totalmente, muy sabroso aparte también. Sí, que cable, que cable el sabor. ¿Cómo hacés los langostinos, Martín? Bueno, los langostinitos estos, yo me preparo como una especie de caldereta, agarro una sarténcita con aceite de oliva, muy poquito ajo, cuando ese ajo empieza a cantar, le agrego unos tomatitos cherries, un poco de tomate con cassé, lo salteamos un poco, le agregamos un poco de pimentón de cachi, azafrán molido, instantáneamente, cuando agregamos esto, el pimentón, le agregamos el vino blanco, un poquito de jugo de limón, agregamos un poquito de puré de tomate, y dejamos que cocine un poquito ahí esa salsita, y agregamos los sarténes, perdón, los langostinos, pelados de venados, y los sellamos en una sartén vuelta y vuelta, y los agregamos a esa salsita, y los servimos de polvo, con un poquito de perejil picado y quedamos maravillosos. Qué rico, Martín, qué rico, eso lo tenés en carta, cómo está, cuál es el nombre? Es una caldereta, caldereta de langostinos, es un plato que lo tenemos en carta, y generalmente a veces lo saco, lo coloco en carta, pero el cliente que viene me dice, Martín, yo me mandás una caldereta de langostinos, que queda, queda muy rico, ya la conocen a la receita, y a veces yo la voy sacando porque tenemos clientela que viene muy seguido, entonces le tenés que variar las recetas, y a veces yo los ingredientes los tengo, entonces si alguien me dice, Martín, hacés los langostinos de la carta anterior, que voy a ver, yo se los hago totales yo mismo. Claro. ¿A eso con qué lo recomendás tomar? ¿Con vino blanco? ¿Con tinto? Con un vino blanco, algún rosado, algún espumante, va perfecto, con un rurinatur, va de maravilloso. Me encanta, me encanta el espumante para ese tipo de comidas, me parece genial. Sí, con los blancos va de primera, un suavión blanco, muy chardonés, con un poquito de cuerpo, va muy bien. Martín, el otro día estaba a punto de irme y vi que en una mesa había servido un rico vino de esos de postre. Me hablás de ese, te pedí una copita y me fascinó, me encantó. ¿Qué es lo que me compilaste? Bueno, te hice probar el Solería de Zucardi, es un fortificado de torrontés, tiene más o menos como un proceso similar al oporto. Cuando sufre la segunda fermentación, se le agrega azúcar y ahí se produce una concentración, se corta inmediatamente al agregar la azúcar, se produce, se corta inmediatamente la fermentación y queda una concentración alta de azúcar. Y después se lo deja en vasijas al interferio. En un galpón que tenga ventilación, que tenga el calor del día, el frío de la noche y bueno, sufre esas embestidas del tiempo, esos cambios de amplitud térmica que hay en Mendoza entre el día y la noche y hacen que este vino tenga ese sabor muy característico. Para mí es muy parecido el sabor a los vinos de Jerez, a los olorosos, a los amostradores. Te iba a decir eso, te iba a decir eso. Yo creo que es una... De los vinos dulces, así tipo de la manera así de oporto, ese tipo de fortificados, para mí es el mejor de la Argentina. ¡Qué bar! Y su cardia es muy, muy bueno. Ahí, ¿cómo lo pedís? Suponete, yo voy a tu restaurante, no tengo la suerte de conocerte. Yo digo, ¿qué vino de postre se le llama eso? ¿Cómo se le llama? Bueno, sí, es un vino dulce, es un vino dulce, como no es un tardío, pero es un vino dulce, está en carta, está en la... Ligeramente, los camareros te lo sugieren. Te cuento, mira, ahora es la época de los higos, hay unos higos jujeños que son maravillosos, increíbles, de ricos, y yo hago unos higos asados con al romero, con un helado de café, una tierra de cacao, y tiene un saballón con este vino, con el solería. Y entonces los camareros te venden ese postre y automáticamente te van a sugerir que hagas el maridaje con esa copa del solería que nada, te volvés loco. Un traguito de eso, una cucharada del higo asado y no sé, es como cuando comes un foie gras con un soter. Qué rico, qué rico. Bueno, qué linda versión tenemos de Martín Rebaudino 2021, qué cosas lindas que estás contando, me encanta y qué bien que te está yendo dentro de todo el panorama tan difícil para toda la gastronomía, qué bien que te está yendo con tu restaurante, ¿no? Estamos muy contentos, estamos muy contentos, siempre con energía, positivo 100%, y bueno, adaptándose, que bueno, que no es poco, pero bueno, es adaptarse, es ver cómo se comporta el público, para qué lado va y bueno, tratar de cambiar, cambiar. A mí me encanta, yo le cuento a la gente el otro día cuando hice un panorama con mi vista de la gente que había, había gente empresario, gente de clase media, había un señor que es uno de los hombres más ricos de la Argentina, o sea, tenés una variedad de gente que elige tu comida por la calidad que tiene, Martín, eso es muy importante, ¿no? Sí, la gente, mirá, yo estaba viendo estos últimos días en cuarentena, realmente el público mío es de los 40 para arriba y ahí estoy teniendo público más joven, yo no sé si es porque, bueno, la gente por ahí, la clientela mía de los 40 para arriba por ahí se cuida más y no sale, están saliendo más los jóvenes, pero me gusta eso de que se renueve el público, porque, bueno, en algún momento lo vamos a necesitar, ¿no? Si ese público está bueno que se renueve y es lo que estamos logrando. Los jóvenes cada vez quieren conocer más, mirá, me está escribiendo mi hijo en este momento que mientras hablaba con vos y me mandó unas fotos que después te las voy a enviar de El Espacio Trapiche y dice que comieron espectacular y son chicos de 20 y pico de años que les encanta la nueva cocina, la comida, los nuevos vinos o los vinos tradicionales, yo creo que esa gente es la que vos estás mencionando ahora, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, acá acaba de llegar un amigo, Pablo Tenguería, no sé si lo conocés, Capo Máximo, acá de Escorigüela, y me acaba de traer unos minutos de regalo. Ah, pero dale saludos, dile que lo felicito porque para mí la bodega Escorigüela es una de las bodegas muy buenas que tiene la Argentina, felicitaciones. Sí, nos hacen un pinot noir espectacular, los vinos, las pequeñas producciones, acá me trajo una Escorigüela gran parte. escuchame, decirle que armemos una reunión y veámonos una de estas noches que quiero aprender un poquito. Sí, cómo no, por supuesto. Y acá me trajo un par de vinitos muy ricos, él siempre cuando viene nos trae alguna cosa rica, el Miguel Escorigüela Gascon, acá nos trajo, espectacular. Lo vamos a tomar con vos, Macu. Totalmente, dale, decíle que agendemos. El martes lo tengo ocupado, los demás días no, Martín. Bueno, hablamos y nos juntamos. ¿Cómo hace la gente para tener su reserva allí en Rux, de Martín? Y nos pueden llamar al 4805-6794 o al 1566-735154. Martín, te mando un abrazo enorme, saludos a la gente y de Corintana. una alegría hablar con vos. Como siempre, por cierto, y que por muchos encuentros más divertidos que aprendo un montón de vos. Eso sí, no sé hacer ni una milanesa, pero cuando te escucho hablar a vos me fascina ese amor que tenés por la cocina. Muchas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Abrazo, querido, gracias. Martín Rebaudino, chef y el propietario del restaurante Rux, que es un lugar encantador, no porque sea Martín mi amigo, pero es un lugar en una esquina chiquito con un subsuelo con dos o tres mesas que son alucinantes, divinas, con una comida muy rica y con una gente que trabaja ahí que son todos muy interesantes de conocer, porque son chicos que vienen y que están trabajando y que les cuesta mucho, pero tienen una gran calidad para estar en ese lugar. Tenemos comerciales y seguimos, ya empezamos la segunda hora y última de nuestro programa de este sábado. desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios No aplaudamos al mosquito no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bien, aquí estamos. Ya son las 14.05 minutos. En un momento vamos a hablar con Naná Gallardo. Fue la mujer de Rogelio Poleselo, también Naná Poleselo. Vamos a dar un encanto de personas que conoce un montón de la obra obviamente de la obra de Poleselo. Así que, Marina, ¿cómo venimos con el clima y demás en Buenos Aires? Subió un poquito la temperatura. Macu, 28 grados en la ciudad. Está nublado y se espera que para la tarde-noche algunas tormentas aisladas. En la noche la temperatura bajará a 17, pero mañana, domingo, solazo, a pleno por la tarde con una máxima de 26. Mirá vos, estamos con la producción con Javier y con Rodrigo. haciendo llamados, el doctor Suez no aparece. Ahí estamos con alguna backup de médicos llamando y si no, podemos conectarnos con Martín Bonadeo de Pinamar, a ver si que nos cuente un poquitito cómo está la temporada y en Pinamar en Cariló, si se puede. Después les paso el contacto. Hola, Naná, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Hola, Macu, ¿cómo estás? Un placer. Naná Gallardo, que es tu apellido, o Naná Poleselo por Rogelio, que estuvieron juntos ¿cuántos años ustedes? Una vida, un montón, un montón de años. Más de 20. Qué artista tan maravilloso. El otro día le cuento a la gente, por ahí yo lo escribí en Instagram y lo conté hace un rato, pero cuando vos me dijiste que, cuando yo te pregunté qué hacías y demás y me dijiste que eras la mujer de Poleselo, me encantó, me volví loco porque Eli García Uriuru para mí son dos artistas maravillosos y así que te llené de preguntas, te pido disculpas. No, no, un placer, justo hoy me acordaba del encuentro y pensaba, justamente qué placer es encontrarse, que lo mejor que te puede pasar es que alguien, justamente vos me habías comentado que te hubiera encantado haberle hecho un reportaje. Sí, sí. Y digo, no hay nada más placentero que alguien así espontáneamente te demuestre ese interés, ese afecto por un artista, o sea, justamente estaba pensando eso hace un rato, la verdad que es un placer. Es que creo que vos sabés que yo ese reconocimiento así espontáneo, perdón, como ese deseo del otro, ¿no? Es bárbaro. Bueno, es que es lo primero que me salió porque, y también un arrepentimiento que yo tengo en mi vida de haberme encontrado con Rogelio en algunas reuniones, iba a muchos cócteles, ¿no? Después me vas a contar un poquito. Sí, sí, le encantaba. Nada más, me hubiese encantado que le hicieras una nota, o sea, eso aparte, ¿no? Pero sabés que fue de tímido porque hay veces que nosotros, los tipos de los medios, me pasó a mí, en algún momento uno rompe, ¿no? Pero en ciertos años de mi carrera me daba, como yo tenía productores, me daba como a mí como, no sé, como vergüenza encarar al artista y decirle, che, te quiero hacer una nota, cosa que después ya uno lo hace automáticamente, pero al principio y fue esa época en donde yo me cruzaba con Rogelio y no le dije eso y me arrepiento un montón, no así con García Uriburu que sí, como te conté el otro día, le había hecho una nota en el pasaje Bolini donde tenía su taller. Sí, 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 me contaste. Sí, bueno, pero viste, a veces pasa cuando lo que uno admira, viste, como que también se inhibe, a mí me pasa que yo también soy como súper cholula de los pintores, de los artistas, de los artistas plásticos. ¿Quiénes son tus artistas preferidos? ¿Quiénes son? Porque vos también sos artista, ¿verdad? Sí, la verdad que tengo, bueno, pues le sé lo número uno y tengo muchos, qué sé yo, también mujeres, artistas que me encantan, bueno, de acá, ponele Marta Minujín, que de afuera, sí, es una genia, la verdad, con una energía y es una máquina de producir, no para, tiene un espíritu, la verdad, incesante, es genial. Sí, después de afuera, no sé, Barbara Kruger, Tracy Aining, bueno, hay muchas, y artistas lo mismo, sí, soy muy, muy fan de los artistas. Antes de ir a la obra de Rogelio Policelo, te quiero preguntar, ¿cómo fue la historia de ustedes con Rogelio? Bueno, nosotros nos conocimos por una, o sea, por un amigo en común, yo era muy amiga de Federico Manuel Peralta Ramos. ¿Qué personaje, no? Un personaje, sí, también, otro personaje increíble, fui muy, muy amiga de él, este, y salíamos a comer juntos, yo lo iba, lo buscaba por la casa, y bueno, un día, me llevamos a la muestra de un amigo mío, y este amigo era Policelo, una muestra en la galería Ruth Benzakar. Ajá. Así que llegamos, y estaba Policelo, y estaba Orlí Benzakar, bueno, colgando la muerte, ya terminando los detalles, llegamos muy temprano, porque Federico era así como de llegar muy temprano a los lugares, y bueno, Policelo tenía como una costumbre que la mantuvo toda la vida, que le costaba mucho ponerle títulos a los cuadros, entonces estaba Orlí así, no, Rogelio, porque a la gente le gusta que los cuadros tengan títulos y no sé qué, y bueno, entonces estaba ahí Federico y le dice, bueno, si querés yo le pongo los títulos. Qué genial. Sí, fue muy genial y había unas invitaciones de la muestra apoyadas en una mesa que yo tengo, las conservo todavía, entonces Federico agarra esas tarjetitas y las da vuelta y le pone los títulos ahí para que, viste, Orlí los tenga anotados y los puedan poner después en los cartelitos. increíble. Así que, nada, bueno, y pues el cielo estaba en otro mundo, qué sé yo. Bueno, conclusión es que en ese momento igual nunca me registró y él estaba con una rubia monísima el día de la inauguración, después más tarde en la inauguración, bueno, y nunca, nunca me, me, me dio bolilla y a mí me fascinó su obra, o sea, por eso digo. ¿Edades? ¿Qué edades tenía? No vos, pero Rogelio, ¿qué edades tenía? No, ya no, yo ya, edades y tiempos ya es como que soy atemporal. te digo, Rogelio, ¿qué edad tenía? No, ¿sabés que no me acuerdo? Ah, era grande, o sea, a ver, ya tengo tantas vidas en una que hay detalles que olvido, pero sí, era mucho, mucho más grande. Así que, nada, quedó como, quedé impactada, yo por su obra y algo que me pasó inmediato fue como una conexión de, más allá de que lo saludé y bueno, y Federico me lo presentó y qué sé yo, pensé, la persona que hace esto tiene que ver conmigo y yo tengo que ver con esa persona porque me conecté desde entrada con la obra y ya como que fasciné, digamos, como que no, no, quedé como muy hipnotizada y así después pasaron, más de tres años y nosotros como con Federico frecuentábamos en los mismos lugares, nos cruzábamos, teníamos como gente en común, lo cruzaba todo el tiempo, pero no, no había, como que no, no había conexión, así que, pero bueno, yo estaba pensando en algún momento me va a ver y en algún momento me va a registrar porque esto que te digo insistía o tenía esta esta plena convicción de que teníamos algo en común. Claro, y aparte, Ana, aparte una época en que no había redes sociales, nada, o sea, tenías que ir físicamente a todos lados. Nada, tal cual. Así que un día salgo de una muestra en el Centro Cultural Recoleta y él salía de la biela del lugar del cual era muy habitué y me empezó a seguir por la calle, así que empezó, empezamos a caminar por Quintana y él empezó a seguirme y yo me empecé a reír, con lo cual ahora pensaba, bueno, facilísimo, ¿entendés? Porque no dio dos pasos que yo ya me reía, pero yo me reía porque pensaba tipo, lo estuve siguiendo tres años de alguna manera, así que, bueno, entonces cuando vi que él ya estaba como pensando, bueno, mira que fácil, le hice el comentario que, bueno, que lo conocía, que había ido a su muestra y que era muy, muy amigable de Federico Peralta Ramos y ahí, bueno, inmediatamente me pidió el teléfono y al otro día me llamó y de ahí ya nunca más nos separamos. Muy buena, increíble la historia, muy buena. Sí, la verdad que sí. Si tenés que calificar o decir la obra de Poleselo, ¿cómo la contás? La obra para mí él es un moderno, es un artista joven y moderno, eternamente joven y moderno, es una obra atemporal, cosa que no es que decís este es un artista de tal época o de tal estilo, no lo encasillaría, sino que es un artista como joven, eternamente joven y moderno, como que es muy actual su obra desde sus inicios a la última, están completamente conectados, los trabajos tienen como para mi criterio como un hilo conductor constante y permanente. Exacto. ¿Qué artistas? Perdón, que hay artistas que uno ve que siempre hacen lo mismo, se quedan en una época o hay un estilo que los representa y de eso no se puede salir, yo creo que Policelo es como la antítesis de eso. ¿A qué artistas admiraba Policelo? El número uno que admiraba, admiraba a muchos, pero su, su, como su, primer libro y su devoción fue Bassarelli, perdón, Polkle, Polkle, perdón, Polkle, su primer libro fue Polkle, sí, y después hubo una muestra acá muy importante de Bassarelli, por eso me confundí, que fue muy impactante para él en el sentido como que lo impactó y después repercutió en su obra, ¿no? Pero previo a eso, Polkle era fanático de Polkle, le encantaba, sí, 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 tenía muchísimos libros y siempre cuando viajaba y había una muestra él le encantaba, sí, sí. A propósito de eso, te quería preguntar cosas más privadas, ¿viajaban mucho? ¿Dónde iban a comer? ¿Cómo era un poco la vida de Policelo con vos? Sí, viajábamos mucho, íbamos a comer mucho también, sí, él era un gozador de los placeres, sí, nos gustaba viajar y también nos gustaba comer, viajamos, hicimos viajes muy copados, ponerle uno de ellos marruecos, y siempre teníamos amigos o encontrábamos o los hacíamos o estaban en el lugar, así que eso también era muy atractivo, porque los dos teníamos como así, por ejemplo, en Marruecos, tuvimos una, conocimos en un momento estando en la, en la, en la feria, ahora no me acuerdo cómo se dice, la, la feria, la, la clásica feria de ahí, de Marrakech, donde vas todo el mundo a comprar las alfombras y todo eso, en un momento me dejas sola en un, un puesto de alfombras y cuando yo estaba en Marruecos todo el mundo me confundía con, con una marroquí y todo el tiempo me preguntaban bus en Marocán, bus en Marocán, bueno, así fue todo el viaje, entonces estoy ahí y viene un, el dueño del negocio y me, me, me habla en árabe, obviamente, entonces, este, nada, le digo que soy argentina, no sé, bueno, me dice, bus en Marocán, le digo, bueno, soy argentina y nos ponemos a hablar, en él, él hablaba perfecto español, entonces, este, cuando estoy ahí en el medio de esa escena aparece su mujer y le empieza a hacer un escándalo en árabe, a él, y entonces, bueno, como él tratándole de explicar no sé qué y en eso aparece por el celo, entonces, bueno, ahí la mujer se queda tranquila, bueno, conclusión es que terminamos íntimos amigos de ese matrimonio y terminamos yendo después a su casa prácticamente, no sé, a comer todos los días, nos fuimos de ahí a Agadir, de ahí nos fuimos a Fez, conocimos a toda su familia, sus hermanos, su madre, y bueno, esas cosas que nos pasaban así, de estar en un lugar e intercambiar un diálogo y generar enseguida una conexión o que alguien te pregunte o eso era súper, súper divertido. ¿Cómo era Rogelio Poleselo con su obra? ¿Era, por ejemplo, de regalar a sus amigos, de hacerles un regalo? Nada, nada. No, nunca les regalaba un cuadro de él, por ejemplo. No, un cuadro, no, no, por ahí algún, sí, alguna obra o algún dibujo en papel, alguna cosa, sí, pero no era, no era de regalar. hay muchos artistas, muchos artistas que como Poleselo ni locos regalan algo, pero hay otros que por ahí como ofrecen o a otros artistas hacen intercambios de cuadros y esas cosas. Sí, 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 eso sí, sí, porque él era muy, eh, a diferencia de otros artistas que son muy ariscos o mala onda con otros artistas, él era súper, o sea, era con, le encantaba ir a muestras de otros artistas, eh, tenía amigos contemporáneos, pero también era muy de, de ver a los artistas jóvenes, eh, le encantaba como él mismo hacer como su, su descubrimiento de otros artistas y iba a sus inauguraciones, a sus muestras, asustarse. Sí, sí, lo vi mucho, lo vi mucho, claro. Sí, sí, y se fascinaba y muchas veces le compraba obra y muchas veces también hacía, sí, hacía canje porque le encantaba y además se apasionaba, tipo, le gustaba una obra y se apasionaba y la quería tener y se entusiasmaba mucho con el artista y venía y teníamos mucho diálogo en ese sentido y mucha conexión también con eso de, de descubrir artistas y mira este y a veces íbamos juntos y a veces por separado hacíamos como el mismo descubrimiento y uy, viste fulano, sí, viste tal obra, es genial, era muy, muy interesado de descubrir nuevos artistas y también de gozar de los que ya eran reconocidos, obviamente. Claro. Era un tipo que lo veías en las inauguraciones de, de los otros artistas, inclusive de algunos que hasta por ahí no, no, no iban a su muestra o, o sea, pero a él no le interesaba. Y iba a la de ellos, mirá vos. Sí, 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 pero era algo que le encantaba, o sea, como le encantaba ir a talleres de otros artistas también. Claro. Estamos hablando con Naná Poleselo, la mujer de Rogelio. Te quiero hacer esta pregunta, después hablar un poquito, el otro día me preguntaste si yo había ido a la muestra que hicieron en el Malva, que yo no fui. La pregunta es la siguiente, sos albacea de la obra de Poleselo. ¿Hablaron alguna vez sobre eso? Él te dijo eso, vos vas a tener esta obra, si se habló eso en alguna oportunidad. Sí, sí, él siempre, todo el tiempo me decía, vos vas a ser mi mejor representante, siempre decía, no, Naná, siempre sabe un montón de la obra, la va a cuidar mejor que yo, porque también estaba muy conectada con esto que te digo de los títulos de las obras, bueno, hice la curadoría de la muestra de Recoleta, de la muestra Imanes en el Centro Cultural Recoleta en el 2000, estaba mucho en la diagramación de los catálogos, todo lo que fuera que estaba detrás de cada proyecto, siempre me consultaba, o sea, yo siempre estaba en el taller dándole un consejo, dándole una idea, retándolo, peleándolo, éramos muy apasionados, así que, pero, sí, sí, él estaba totalmente convencido que lo iba a representar muy bien. Claro, totalmente, a ver, ya más o menos ahora te quería preguntar un poco cuánto, cuánto, los cuadros o la obra de Policielo, cuánto, cuánto están cotizando, él llegó a tener esa noción o a disfrutar del valor de sus cuadros y de su obra? Sí, 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 él es uno de los pocos artistas que en vida pudo gozar del reconocimiento y del fruto del trabajo para más, sí, él no solo fue pintor, sino que también era diseñador gráfico y desde muy chico trabajó, siempre fue muy coqueto, bueno, y él pertenecía a una familia de trabajadores, su padre era constructor, su madre no trabajaba y en la época que todavía los chicos se vestían, o sea, la mamá le hacía la ropa y los chicos se vestían todos iguales y de pantalón corto, claro, y él, él ya siempre le gustó la ropa y entonces, claro, su madre le hacía la ropa igual y los pantalones cortos, él odiaba los pantalones cortos, así que ya a los 12 años, creo, se fue a trabajar para comprarse la ropa porque él quería ponerse pantalones largos. O sea, disfrutó mucho del dinero que generaba su obra, qué bueno. Sí, o sea, y en ese momento él todavía no vivía de su obra pero dibujó desde muy chico, o sea, ya él de chico sabía que quería ser artista, quería ser pintor, después además se hizo diseñador gráfico y ya a los 14 años ya estaba trabajando de cadete en una agencia de diseño gráfico, entonces él ya trabajó de muy chico y a los 18 ya vendió su primer cuadro y ya vivió de su pintura, o sea, que ya no tuvo ni que trabajar de, lo de diseñador lo siguió haciendo porque le apasionaba y también era parte de su trabajo, pero ya él de chico sabía muy bien lo que quería y ya era muy independiente, así que a los 18 años ya vivió de su arte. Perdón, ahí no te escuché al final, perdón. A los 18 años él ya vivía de su, o sea, claramente de su arte. Sí, sí, lo habías dicho. ¿Cuánta obra queda para la venta? ¿Cuánta obra tenés de Policelo y cómo hace la gente? ¿Cómo es el camino para comprar obra de Policelo? Bueno, se contactan conmigo y bueno, tengo yo un estudio donde pueden venir a verla y bueno, después igual también hay obra que otros coleccionistas o galeristas también tienen, digamos, es muy difícil cuantificarla en números, pero, sí, bueno, hay una... ¿Hay algún particular, alguna persona individual que sea el, que tenga más obra de Rogelio Policelo en la Argentina? No, más, o sea, en cantidad, decís como coleccionista. Sí. No, más que yo no hay nadie, pero... No, 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 no lo comparo con vos, sino que... Ah, sí, hay, que compró mucha obra de Policelo. Sí, 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 hay, hay, hay. Sí, hay coleccionistas Te hago esta última pregunta, ¿cómo fue la muestra del Malva? Que él, él la postergó, me contaste el otro día dos o tres veces, ¿no? Sí, sí, él era muy en el último tiempo de postergar las cosas, era como que siempre tenía un síndrome de que no iba a llegar con el tiempo o con las cantidades, era como, obviamente, un concepto erróneo, pero bueno, él estaba como pensando siempre que no iba a llegar con el tiempo, o que no iba a tener la obra que él quería mostrar, porque él, la muestra que finalmente se hizo no era la que él tenía proyectada, él quería algo más abarcativo, algo más, este, retrospectivo, si se quiere, y tenía como fantasías de, no sé, de ponerle obras que en concreto nunca llegó a terminar, a realizar, como tenía la fantasía de poner un gran container en el medio de la sala y llenarla de un montón de objetos que él guardaba siempre, pensando que iba a hacer obra con eso, y como nunca lo lograba, bueno, una de las ideas que tenía era decir, bueno, voy a poner un gran container en el medio de la sala y lo voy a llenar con todos estos objetos, y después siempre pensaba también otras, otras obras que por ahí iba a desarrollar, tenía muchas fantasías también con proyectos con frases que él recortaba, este, bueno, entonces era como imposible abarcar una muestra porque obviamente siempre estaba en un proceso, era un proceso creativo, claro, tuvo, la postergó por tres veces, bueno, al punto que la última no pudo llegar a verla. Claro, claro, que se hizo la obra, la muestra, pero él no estaba. Increíble, increíble. Naná, te agradezco, yo tengo un champagne en mi heladera que lo destiné para cuando vaya a ver la obra, si sos tan amable, tenés que tener dos copas nada más para ir a ver la obra que quiero tomar un champagne viendo la obra y que me la expliques un poco a la obra de Policelo. Tengo, tengo más de dos y además, si hay algo que tengo son juegos de copas, lindísimas. Bueno, invitemos, invitemos más gente que va a ser una fiesta a ver la obra de Rogelio. Sí, un placer y un placer hablar con vos y bueno, me encantó que estuvieras así tan ávido de saber de él y de su obra. Por supuesto, por supuesto. Naná, te mando un beso, gracias por la atención de esta charla y bueno, nos estaremos viendo. Gracias. Dale, gracias a vos. Un beso, saludos. Chao. Naná Policelo, encantadora persona y bueno, albacea de Rogelio Policelo que ha sido uno de nuestros grandes artistas, ha fallecido ya Rogelio hace unos tres, cuatro años, allí hablando con nosotros. Tiene su casa museo ahí en Palermo, casa que iré muy cerquita donde estoy yo, casa que iré a visitar en los próximos días. Así que bueno, tenemos comerciales y después venimos con Marina con nuestros auspiciantes y seguimos hasta las tres de la tarde aquí en Ecomedios. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación. Se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación. Un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos dos y tres aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción, mejora y ampliación de 550 escuelas. Se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras. Se han abierto nueve escuelas de educación especial. 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos. 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podes mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas A través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podes consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podes ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi Sabías que Sushi Club ya inauguró la temporada en la costa atlántica Presta atención Conoce todos sus espacios y no dejes de disfrutar del mejor sushi en tus vacaciones Atenti En Pinamar tenés un Sushi Club en Hotel Terrazas al Mar y en Ufo Point en Avenida del Mar y Las Artes Si estás en Cariló tenés un Sushi Club en Avenida Divisadero 1480 Si estás en Mar de las Pampas Sushi Club está en Carrelles aparta en Spa Si estás en Mar del Plata tenés dos sedes de Sushi Club Una en Bernardo de Irigoyen 3947 y otra en Avenida Carlos Tejedor 792 Porque salir a Sushi Club es mucho más que salir a comer es salir a disfrutar Y te recordamos que también podés escucharnos en Ecomedios.com Adelante Macu Gracias Marina Muchísimas gracias Qué cosa la comunicación en el mundo de hoy porque cuando hacíamos radio hace unos años qué loco pensar que uno te podía escuchar en cualquier parte del mundo ahora con con la web se escucha en cualquier lugar y lo estoy diciendo básicamente porque vamos a hablar con Verónica Medina que está en Miami y que tranquilamente podría estar escuchando el programa o alguien en Nueva York o alguien en París o alguien en Arabia o alguien en Japón o alguien en Venezuela en cualquier lugar eso me maravilla de la comunicación hoy así que bueno vamos a saludar a Verónica que vamos a escucharla porque debes tener una historia de vida muy interesante porque viven en Miami con su familia y se dedican a la hotelería Verónica ¿cómo andás? Bien ¿cómo estás Macu? Un gusto escucharte Igualmente para mí mirá que veníamos amagando ya desde 2019 que íbamos a hablar un día y bueno qué suerte que te puedo tener acá para conversar un poco ¿no? Sí sí un gusto un gusto tenerte sentirte acá un poco más cerquita aunque estemos lejos Sí tal cual tal cual bueno contame un poquito la historia de la familia ¿tu apellido es Medina o es el apellido de tu marido Medina? No ese es mi apellido nosotros estamos acá hace 17 18 años ya ah vinimos a manejar unos hoteles acá en Miami armamos nuestra compañía de administración hotelera y bueno estamos acá administrando hoteles en South Beach yo antes de eso estuve estuve poco en Argentina porque terminé la escuela digamos el secundario y me fui y estudié en Suiza hotelería trabajé en Suiza después me fui a vivir en Inglaterra un par de años estuve en Alemania un tiempo y bueno después finalmente volví a Argentina después ya terminé acá en Estados Unidos siempre relacionado a gastronomía o hotelería o bueno a servicios todo el estudio y el trabajo y bueno y acá estamos hace ya unos cuantos años y bueno ya tenemos nuestra familia acá tres chicos grandes muy instalados muy contentos viviendo acá y bueno trabajando trabajando todos los días no te hago una pregunta de actualidad de la coyuntura y después sigo con la historia un poquito de tu trabajo y de tu familia pero ¿viste alguna vez en alguna oportunidad una crisis como la de ahora de la hotelería y de todo lo que sea servicio? sí nosotros ya pasamos nunca tan fuerte como esto obviamente pero sí ya hemos pasado después del atentado de septiembre 11 acá justo en una época muy baja obviamente para todo lo que era turismo y después la crisis económica del 2008 acá también afectó bastante pero siempre se salió digamos es como que trabajando estando tranquilos y aguantando un poquito se sale esto fue mucho y sigue siendo mucho más difícil porque al ser una crisis mundial y no de un destino o un lugar en particular claro no tenés otro backup ¿viste? no hay otro recurso entonces es muy difícil y yo creo que a la hotelería y sobre todo lo que es cruceros bueno y turismo en general le va a costar bastante repuntar pero bueno hay que tener un poquito de paciencia ahí te estaba escuchando que viviste en distintos lugares del mundo ¿por qué eligieron después Estados Unidos? ¿por qué eligieron Miami para quedarse? por varios motivos uno porque se nos daba la posibilidad de establecernos acá con visa de trabajo etcétera a través de de estos hoteles que bueno que finalmente terminamos administrando y después nos pareció un buen destino habiendo vivido en Europa bastante tiempo como que nos parecía que era un destino más cercano y más ameno a nuestra cultura y más parecido y más cerca para poder visitar a familia que la familia se quedara y el idioma todo es como que es mucho más fácil Miami para para el que emigra que a lo mejor otros destinos pero sí más que nada fue una posibilidad laboral digamos que nos trajo acá y después nos quedamos porque nos gustó mucho la forma de vida acá y cómo se podía trabajar y bueno después ya con con chicos también ya es más más difícil desarraigarse ¿no? cuando uno ya tiene familia totalmente ¿y de dónde viene esa vocación que al terminar el secundario te fuiste para Suiza dijiste ¿no? a estudiar sí sí no digamos en mi familia no había nadie hotelero fue no sé un interés mío siempre me gustó viajar mucho yo ya hablaba varios idiomas como que era algo que me gustaba que me interesaba tuve la posibilidad de cuando estaba en un verano viste ahí de secundario había ido a Inglaterra a hacer un curso y me había gustado mucho como la vida de estar con gente de otros países otras culturas y eso fue como que me abrió un poquito y fue como que plantó la semillita ahí de que cuando terminara el colegio tenía ganas de hacer una experiencia de estudio afuera más larga y después una vez que me fui ya se me fueron abriendo oportunidades en otros lugares en otros países ahí en Europa entonces fue como que cada vez que decía bueno me vuelvo aparecía algo y me quedaba un par de años más así que nada bueno mientras hablo con vos estoy repasando un poquito por mi mente qué es lo que sigue del programa vamos hasta las 3 de la tarde ¿qué hora es en Miami? ¿es la misma hora que acá? acá son dos horas menos ah dos horas menos porque no después que digo qué curioso vamos a hablar con Esperanza Cuaraza Esperanza es del Hotel Alvear mira qué casualidad que vamos a hablar con ella después ahí con al terminar tu nota y a tu marido cómo lo conociste porque es argentina también sí es argentina también y lo conozco después de haber viajado todo lo que viajé no por eso porque no me daban o sea no ser que hubieras estado de novio de chica ¿no? acá no lo conocí en realidad lo conocí en el colegio en la Argentina después nos encontramos después de muchos años en Buenos Aires ah está bien está bien y después así que mira después de tanto de tanto viaje tanta experiencia fuera tanto todo volví a buscar un argentino te das cuenta pero para él pero él trabaja con vos o sea trabajan juntos o sea también es hotelero sí sí él en realidad es más de finanzas y administración y ese es como su background y es contador también y bueno él sí de familia hotelera en realidad de varias generaciones y bueno finalmente terminó en hotelería también ah mira ahí ustedes administran ¿cuántos hoteles? el Leslie Hotel que está sobre ¿cómo se llama la calle esa de tan famosa? Ocean Drive está está Leslie que está en Ocean Drive que tiene 35 habitaciones tiene pileta tiene un restaurante es un hotel boutique ahí en Ocean Drive y la 12 está en el medio de lo que es el distrito Art Deco en South Beach después tenemos muy cerquita muy lindo y muy cerquita a un par de cuadras está The Shepley que está en Collins y la 13 que tiene 29 habitaciones y tenemos un tercer hotel que ahora está en remodelación que es el Nassau Suite que ese va a tener 44 suites y también una pileta y un restaurante ¿y dónde queda ese otro hotel? es esta media cuadra de Sheppley en Collins y 14 yo cada vez que voy a Miami lo que me llama la atención es que siempre están refaccionando los edificios sí sobre todo lo que es el distrito porque son todos edificios de los años 20, 30 entonces bueno se les han dado varias lavadas de cara y cada tanto alguna remodelación un poco más potente pero sí es verdad que cada vez que cambian de mano los hoteles entran en remodelación ¿cuáles son las claves los tips para tener para tener un buen negocio de hoteles? es decir ¿qué es lo que te tenés que fijar? la atención al cliente ¿por dónde pasa la digamos la magia de hospedar bien a las personas? sí nosotros tratamos de de digamos tener una atención muy personalizada que sea viste que haya huéspedes repetitivos que se sientan cómodos que quieran volver y después sí como mucha atención como son hoteles boutique hoteles chiquitos tenés la posibilidad de hacer algo personalizado y de poner mucha atención a los detalles y controlar más allá de que la atención sea buena de que el producto sea bueno y que haya cosas de calidad materiales de calidad de que nuestro concierge que esté muy informado para que pueda sugerir buenos planes para nuestros para nuestros huéspedes para hacer cosas divertidas incluso nosotros tratamos de contactar a todos a todos los huéspedes antes de que lleguen al hotel cuando ya tienen su reserva para que ya vayan hablando con el concierge para que les vaya contando qué cosas hay durante la estadía que ellos van a tener qué cosas están pasando en Miami por si quieren tickets o reservas para algún lado claro claro como tratar de personalizar un poco el servicio claro mientras nos contás esto y ya antes de despedirte te voy a presentar a una persona que es una gran concierge es Clef Dor del Alvear Palacio Hotel es amiga se llama Esperanza Cuaraza que está en línea y quiero que te salude Esperanza ¿cómo andás? hola Mac un placer siempre vecino adorado de poder escucharte te cuento Verónica yo vivo en el cuarto piso y mi amiga vive en el segundo por esa casualidad pero somos amigos y yo soy concierge de Macu también lo asesoro y lo ayudo cuando tenemos emergencia ese servicio personalizado el concierge en el mismo edificio perfecto totalmente Macu es una gran persona y gran periodista y la verdad que además de ser un gran vecino es cliente nuestro al Alvear y te estamos esperando Macu para que vengas a visitarnos las terrazas ahora justo justo ya arreglé el martes no te lo iba a decir pero todavía no había tenido tiempo el martes a las 20 horas vamos a estar por ahí por el Alvear pero qué maravilla te vamos a recibir con la alfombra roja que mereces estamos qué divina qué divina estaba escuchando a la colega de Miami que la felicito ya voy a tener en cuenta ese hotel para recomendar sí nos esperamos somos 4.500 en el mundo Cledor llaves de oro de conserjes y estamos globalmente unidos y es muy interesante escucharte lo que está sucediendo en Miami porque estamos conectados y en Buenos Aires estamos en una situación muy especial no todos los hoteles han abierto con respecto a habitaciones pero en el grupo Alvear el Alvear Icon Mapu abrió el 23 de diciembre mirá qué bien qué bueno la totalidad del hotel que está el señor Alfredo Rodríguez gerente general que vos lo conocés que es ex gerente nuestro de alimentos y bebidas ah qué bien qué bueno y lo que siempre le digo a todos los argentinos que están escuchando es que hay precios muy amigables de estadías y es increíble la propuesta que está teniendo el Alvear Icon con respecto al Dreamstay y al Romance que invito a todos que entran a la página del Alvear Icon y que vean las opciones porque son precios únicos históricamente que es muy accesibles para los argentinos y para todos los turistas que pasan ingresando próximamente a la Argentina que ahora se cerró nuevamente algunos países limítrofes y te hago una pregunta yo me voy a empezar a preguntar yo dale dale te hago una pregunta te ubico Esperanza le dicen Hope le dicen Hope y hace 22 años que trabajan en Alvear sí voy a cumplir el 20 de enero 22 años estoy enamorada del grupo Alvear a ver adelante increíble no lo que te quería preguntar adelante Verónica con la pregunta sí lo que quería preguntar era si cambiaron mucho los protocolos ahora que en esta nueva reapertura que han hecho si cambiaron mucho los protocolos con el tema de COVID ¿no? Totalmente desde el cuando Macu me hizo la nota hace un par de meses atrás que fue muy amable como siempre expliqué que a pesar que el hotel se había cerrado el 19 de marzo algunos departamentos estaban activos y nosotros especialmente el departamento del front la consejería empezamos a hacer cursos justamente para lo que se venía en el nuevo paradigma del servicio el hotel estuvo analizando durante un par de meses tres empresas de afuera para que nos aconsejaran y recomendaran todos los procesos de sanitización y nos está asesorando Diversay y desde el momento que abrimos en fines de octubre las terrazas del piso 11 que están funcionando muy bien que Macu lo sabe de martes a sábado en tres turnos 19 horas 21 horas y 23 con todos los protocolos estamos el otro día perdón perdón esperanza perdón el otro día sacó posteó Martín Tetás que te cuento Verónica es un gran economista argentino una foto y le mandé un mensaje le dije estás en el alvear porque sacó una foto de la terraza y de la facultad de derecho es impresionante porque hemos abierto una ala nueva que era solo para huéspedes para todos los argentinos que es la ala este que tiene una vista del río de la plata pero muy privilegiada y hemos también incorporado el tema del sushi man Juan que es un gran sushi man hace más de 10 años que él estaba haciendo siempre el sushi en todos los eventos y en el Sunday Ranch el famoso Sunday Ranch que por ahora está inactivo que se activará cuando esté esto más normalizado pero sí estamos con protocolos muy estrictos nosotros los conciedores del departamento del front somos los anfitriones cuando ingresan las personas y estamos controlando temperaturas sanitizando todo y explicando que tienen que estar una hora 45 y que tienen que respetar los horarios que es lo que pide el gobierno de la ciudad el ministerio de salud y la revolución de la salud entonces que nos tuvimos que adaptar pero una cosa linda del puesto nuestro que somos muy dinámicos y que estamos muy muy preparados para el cambio los conciedores entonces fue para mí que Macu lo sabe como una incentivar a seguir aprendiendo yo a pesar que tengo 22 años en el alvear sigo aprendiendo de los huéspedes que son la razón de existir de cada hotel y cada digamos empresa que está relacionada con turismo y son ellos también los que nos están enseñando el día a día para dar ese servicio de excelencia que sigue teniendo el alvear igual que el alvear Icon igual que el alvear Arco y el Yau Yau que somos nosotros 50% también propietarios que abrió y le está yendo muy bien en Bariloche en este momento y teniendo un colega como Fabián que es llave de oro también y ver también la competencia cercana al alvear que ha abierto como un Hyatt como un Sofitel que con mucho esfuerzo están poniendo en funcionamiento grandes estructuras que estuvieron cerradas muchos meses pero eso no quita que el empleo esté con más ganas de atender más atento a los detalles y que se lleven una experiencia increíble como dijo Maco de una vista impresionante del Río de la Plata Esperanza déjame hacer la última pregunta antes que la despidamos a Vero supongo que te habrá respondido la pregunta que le hiciste Verónica Esperanza pero sí, sí perfecto ha habido alguna polémica con gente que se va a Miami a vacunarse ¿cómo es el tema de la vacuna ahí en Miami Victoria? mira perdón Verónica Verónica no el tema con la vacuna acá es bueno por lo pronto está habilitada para mayores de 65 años le están dando prioridad más allá de personal médico etcétera y los mayores de 65 años que tengan alguna condición que pueda ser de riesgo le están dando prioridad tanto el Mount Sinai como UM que es University of Miami Jackson que son como las tres instituciones más importantes que están lidiando con el tema de las vacunas le están dando prioridad a la gente que tiene cuentas con ellos o sea que si vos tenés tus médicos en alguno de estos tres hospitales o alguna serie de estos tres hospitales te están invitando si sos mayor de 65 años a que vayas a darte la vacuna yo no conozco a nadie yo personalmente que se haya dado la vacuna no siendo invitado por alguno de estos hospitales si sé por los medios que hubo gente que vino se la pudo dar en algún lugar de la Florida a mí no me pasó yo de hecho tengo a mi madre acá visitando que se queda como seis meses y estoy llamando a todos lados tratando de ver si puedo conseguir para que ya que va a estar tantas meses de que se la puedo dar y la vacunara sí y la verdad que no consigo turnos en ningún lado porque están dando prioridad a la gente que como te dije es cliente de estos pacientes de estos hospitales y estas instituciones y bueno yo probé dije bueno si puedo lograr que se vacune acá para no estar tanto tiempo sin protección mejor y si no bueno se la dará cuando vaya para Argentina pero la verdad que hay bastante polémica hay mucho en los diarios sale ahora acá el tema de que quieren tratar de hacerlo que tengas alguna prueba de residencia a lo mejor para poder darte la vacuna sino que la tengas que pagar pero de eso la verdad que se habla mucho pero todavía no pasó nada Verónica muchísimas gracias yo las voy a poner en contacto en privado después para que estén así en contacto laboral y personal te mando un beso y bueno ahí Esperanza también te va a saludar totalmente un placer bueno un gusto un gusto hablarles un beso grande chao Verónica gracias Verónica Medina administra hoteles con su familia allí en Miami bueno cómo está vecina qué tal muy bien contenta que como mencionaba desde octubre abrimos las terrazas Mapu de martes a sábado tres turnos 19 horas 21 horas y 23 están funcionando muy bien y también qué bueno porque ya la gente empieza a tener su trabajo gente que estuvo mucho tiempo parada totalmente alimentos y bebidas como te decía el front desk marketing que sigue trabajando seguridad que nunca dejó de trabajar y servicios generales Olga Petroni nuestra gerenta general que es icónica 30 años dentro del grupo alvear imaginate igual que Alfredo Rodríguez que es otro icónico que quiero muchísimo son realmente líderes y nunca nos dejaron de lado siempre nos estuvieron aconsejando que hacer y una brillante idea fue que hace dos semanas abrimos también los viernes sábados y domingos el salón de té el famoso té alvear que es único el mejor de la argentina y el lobby bar que vos marco a más es un café notable me encanta ir a tomar cafecitos ahí y está abierto de 16 horas 21 horas el lobby bar digamos todo el domingo y el salón de té hay dos turnos a las 16 horas y a las 18 horas con la genia de Adriana García la pastelera nuestra chef realmente que es una genia porque es discípula de Osvaldo Gross que es un genio pastelero de Argentina entonces el nivel de pastelería que tenemos en el té la verdad lo digo con mucha convicción es el mejor y el servicio alvear que nos distingue después de tantos años te lo digo yo con mucho amor porque tengo casi 22 años que ahora cumplo el 20 de enero y sé que nosotros siempre todos los días aprendemos los dueños del grupo alvear continuamente antes de la pandemia viajan por el mundo y van viendo los mejores hoteles del mundo qué cosas se pueden implementar es decir estamos continuamente viendo lo mejor para los clientes me dan ganas de preguntarte los personajes no tenemos mucho tiempo tenemos un minuto y pico más yo una vez le hice una nota ahí a Paloma Picasso qué personajes viste detallame hacerme un compilado de personajes bueno desde directores tuve el honor de hablar con Francis Coppola con Cinti Pola que falleció darme el lujo de hablar con grandes directores de cine diseñadores desde Cabling Claim Kenzo Karen Herrera hablar con con Isabel Allende gran directora conocer a Putin el G20 fue el único hotel que tuvo a Putin Merkel presidente de Sudáfrica India y Brasil que fue un gran desafío tengo una foto detrás de Putin con todo el grupo alvear y muy emocionada con la señora Olga Petroni de haber recibido cinco presidentes eso fue un gran desafío que jamás me lo olvidaré y también una anécdota que a la una de la mañana yo trabajando de auditoría en conserjería nos cayó llorando en ataque de nervios la famosa Marisa Tomei gran actriz de Hollywood porque estaba muy disgustada porque no le gustaba el hotel que le había conseguido Discovery Channel para hacer un documental de ferias americanas de todo lo que era Free Market de San Telmo y de San Pablo y yo inmediatamente como amo en cine reconocí quién era la atendí la ubicamos y me hice una gran amiga porque ella quedó muy fascinada con el servicio alvear que uno tiene que saber a qué tiene enfrente que te puede caer una actriz de Hollywood a la una de la mañana sin reserva increíble buenísima la anécdota buenísima bueno Esperanza me encantó te mando un beso y felicitaciones por el laburo el martes te esperamos a las 20 horas al Nero Stop Bar está agendado el martes 20 horas estamos ahí divirtiéndonos y conversando como nos encanta un abrazo enorme vecino y nuevamente muchísimas gracias gracias chau chau gracias hasta luego Esperanza Coaraza ahí trabaja en el en el Hotel Alvear bueno a ver tenemos un minutito y pico más más o menos Rodrigo ¿cómo forman Boca mañana a quién pone a todos los que perdieron que hicieron el papelón en San Pablo o no? que haces Macu va a haber un mix me parece de Ruso que todavía igualmente no lo confirmó pero bueno te tiro a la formación probable Andrada va a ser el arquero los defensores Bufarini Zambrano y Gerdos y Fabra en el mediocampo Capaldo Campuzano y el juvenil Alan Varela y el tridente Villa Cardona y Carlos Tevez que a propósito de Tevez no va a viajar con el plantel por un problema personal el domingo recién va a estar llegando a San Juan mañana o sea que mañana llega Carlos y juega a la noche claro y porque Boca cuando está viajando hoy? hoy hoy concentran y se van para San Juan pero el Apache lo va a estar haciendo mañana mirá vos sabemos que pasa que problema tiene no? no 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 un problema personal bueno muchísima la casa que tiene el Apache el otro día pasamos y me dice mi hijo mira esa es la casa del Apache no 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 son como 100 metros de frente que tiene más o menos una casa sé que tiró dos casas para hacer su casa ahí en la horqueta en San Isidro una cosa impresionante hoy Macu una de las grandes fortunas de la Argentina el Apache Tevez hoy Macu 22-10 ahí está la final de la complementación entre Vélez Central el perdedor de ambos va a estar jugando con el perdedor de mañana Banfield Boca por un lugar en la sudamericana y para cerrar el martes me dijiste que a las 20 horas vos tenés un compromiso antes a las 4 a las 4 antes de que salgas para allá te propongo River Boca torneo la final del torneo del fútbol femenino ah no yo dije como River Boca ah mirá mirá vos bueno gracias Rodrigo te mando un abrazo Marina gracias gracias a vos Macu a Rodrigo y a toda la gente que nos acompaña todos los sábados por supuesto por supuesto gracias a la gente de Dios de Pym a la gente de Laboratorios Vagó a la gente de Casa Blanca mi amigo Dieguito Ruso que siempre nos acompaña a todos nuestros clientes y amigos y a Javier Martínez por supuesto también que está en la operación técnica nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la una de la tarde ¿no chicos? así es Macu hasta el próximo sábado pasenla lindo y cuídense un beso a todos quédense aquí en Ecomedios que sigue toda la programación y nosotros nos encontramos el próximo sábado chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios